¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos aquí una vez más en Black Desert Latino. Y bueno muchachos, en esta ocasión vamos a ver cuántos fragmentos de cristal negro sacamos a través de la recolección de sangre. ¿Por qué recolectando sangre muchachos? Porque he estado buscando allí información, también he estado preguntando a algunas personas. Y dicen que a través de la recolección de sangre les está saliendo más de estos fragmentos. En cambio a través, ya sea picando o recolectando carne o pieles, dicen que les está saliendo poco. Es por eso que vamos a testear si es verdad y cuántos de estos fragmentos sacamos. Muchachos, tengo tan solo 268 puntos de energía. También aquí les voy a enseñar el equipamiento que llevo. Tan solo tengo los accesorios de logia en dúo. No tengo la ropa de logia. Tan solo tengo esta ropa de recolector bordado de plata. Y tengo recolector de fluidos de logia en tri. Bueno, esto sí está algo mejorado. También muchachos, con este personaje soy principiante 8 en nivel de recolección. Así que vamos a ver si esto también afecta. También muchachos, para tener más posibilidades de sacar estos fragmentos, podemos comprar lo que es piedra espiritual de la vida. Esto nos da un efecto de dropeo de todos los ítems recolectables un 10%. Así que esto también nos va a ayudar mucho. Y también muchachos, ya saben que pueden comprar la comida de balenos. O también el platillo de mariscos de cron, ya que esto les da velocidad de recolección más 2. Y también experiencia de vida un 10%. También nos da maestría de todas las vidas más 25. Así que genial. Y yo aquí también he traído lo que es un elixir de paso del tiempo. Ya que quiero aleviar un poco aquí la profesión de recolectar. Y esto me da un 15%. Después muchachos, voy a cambiar a mi otro personaje. Ya que él tiene esta profesión de recolección en profesional 8. Le voy a pasar también el mismo equipo que tengo acá. Y vamos a ver también cuánto de esos fragmentos sacamos con ese personaje. Ok. Obviamente allí la maestría de lo que es recolección va a subir. Porque aquí tan solo tengo maestría de vida 40. Bueno, no es nada. Y recolector de fluidos un 270. Es poquísimo. Así que muchachos, vamos a ver cuánto de estos fragmentos sacamos entonces. Para eso, tenemos que venir a esta zona de acá. Uy, acá se lajeó. Ahora sí. Cerca aquí donde está Heidel. Y al costado del rancho de Lynch. En esta zona vamos a encontrar bastantes de estas ovejas. Y vamos a sacarle obviamente su sangre. Ok. Entonces vamos a matar y vamos a recolectar. Ok muchachos. Voy a hacer un pequeño corte. Y cuando ya haya aquí gastado toda mi energía. Vamos a ver cuánto de estos fragmentos sacamos. Y bueno gente. Ya estamos aquí terminando los puntos de energía. Y vamos a ver cuánto de estos fragmentos hemos sacado. Listo muchachos. Ok. Allí me salieron también los otros fragmentos. De puntiagudo. Y en total hemos sacado 11 fragmentos del cristal negro. Como les decía también aquí saqué fragmentos del cristal negro puntiagudo. Y un fragmento del cristal negro duro. Más que todo me salieron también lo del evento. El polvo de oro, polvo de plata y también los anillos de la vientia. Así que gente. Entonces en total hemos sacado 11 de estos fragmentos. A ver cuánto he leviado. Éramos este principiante 8. Y ahora ya somos aprendiz 8. Bueno nada mal. Y ahora sí gente. Voy a mandar todo el equipamiento a mi otro personaje. Para ver también cuánto de estos fragmentos sacamos. Así que vamos allá. Ok gente. Ya entré aquí con mi cuenta principal. Esta tiene recolección en nivel profesional 8. También muchachos. Ya aquí equipé los aretes de logia. También los anillos. El cinturón. También el collar de logia. También la ropa de recolector bordado de plata. Y también el recolector de fluidos de logia en tri. Ok. Una vez que ya tenemos todo esto. También aquí tengo la piedra espiritual de la vida. Y también el platillo de mariscos de cron. Que nos aumenta la maestría un 25. Ok. Ahora sí. Tan solo nos toca recolectar. Y vemos al final cuánto sacamos en total. Con los 11 que habíamos sacado ya anteriormente con el otro personaje. Y también de paso también algunos aquí fragmentos de cristales negros. Y fragmentos de cristal negro puntiagudo. Así que muchachos. Nos vemos ya cuando haya agotado toda la energía. Listo muchachos. Entonces aquí ya vamos a acabar con todos los puntos de energía. Y vamos a ver cuántos de estos fragmentos hemos sacado. Ok. En total hemos sacado muchachos 14 fragmentos de cristal negro con este personaje. También tenía 3 fragmentos de cristal negro puntiagudo. En esta ocasión ya tengo 5. Me salieron entonces 2. Y fragmentos de cristal negro duro. Creo que tenía 1. Así que me salieron 7 muchachos. Genial. Y ahora sí vamos a ver cuántos de estos fragmentos hemos sacado. Aquí yo había guardado los 11 de la cuenta anterior. Del personaje anterior más bien dicho. Y en total gente hemos sacado 25 fragmentos de cristal negro entre las dos cuentas. Bueno no había tanta diferencia entre este personaje muchachos que tiene lo que es profesional 8 en recolectar. Y el otro personaje que tenía más bien dicho principiante 8. La diferencia no ha sido tanta. Así que bueno. Allí también para que ustedes lo puedan saber. Listo gente entonces llegando a una conclusión. No me parece nada mal haber sacado 25 de estos fragmentos con casi 600 puntos de energía. Hemos tenido aquí tan solo el equipamiento en dúo. Algo sencillo. Tampoco no tenía lo que es la ropa de logia. Y tan solo tenía este recolector en tri. Ya saben que ha salido el nuevo equipamiento. Creo que se llama Geranoa. De color azul. Si lo tienen ustedes en tri o en tet. Seguro van a tener más chance de obtener más de estos fragmentos. Pero gente ya saben que esto es también suerte. Esto es también RNG. Puede ser también que a ustedes no les salga tantos fragmentos aquí recolectando sangre. Y si sacando piedras o pieles o carnes. Pero ya saben que yo hice este video. Porque allí estuve buscando información. Y varios decían que aquí salían más de estos fragmentos. Y también les pregunté allí. Algunas personas me dijeron que también. Que si les salía acá más. Y en otras formas de recolectar no. Es por eso que mejor lo hemos testeado. Y ya está acá los resultados. Así que muchachos. También puede depender del nivel de profesión acá que tengan. De recolección. Si ustedes son maestro 1 o 5. También puede ser que tengan más probabilidad de sacar más de estos fragmentos. También los recolector de fluido. Los puntos. Yo tan solo tengo 445. Si ustedes tienen más de 700. O tal vez 800. Puede ser también que eso aumente para sacar más de estos fragmentos. Pero en fin muchachos. Lo importante ya que está testeado. Y espero que les haya sido de gran utilidad toda esta información. Y hasta aquí sería entonces el video de hoy. Cualquier duda que tengan muchachos. Aquí abajo en los comentarios lo pueden poner. También si tienen algún consejo. Sería genial. Ya que el juego es bastante extenso muchachos. Y eso me ayudaría muchísimo. También gente si desean suscríbanse. Y también si desean me pueden apoyar allí con un grandioso like. Para ir subiendo a poco a poco este canal. También si desean compartan este video con familiares o amigos. Para que también ellos puedan ver un poco de este pequeño testeo que hemos realizado. Y listo. Nos vemos en un próximo video de Black Desert Latino. Gracias. Chau chau. Gracias. Chau chau. Gracias.